Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia de prensa convocada por el Comité Provincial del Partido Comunista de Andalucía en la provincia de Sevilla, en la que le queremos presentar los trabajos que realizaremos mañana en el marco de la conferencia política convocada por el Partido Comunista de España para el próximo 4 de abril y en la que están llamadas a participar 239 delegados y delegadas de toda España. Como decía, mañana celebraremos la conferencia provincial en la provincia de Sevilla en la que participarán 155 delegados y delegadas tras la reunión de más de 50 núcleos locales, de más de 50 conferencias locales en nuestra provincia y en la que debatiremos sobre un documento base que pretende analizar la situación política del Estado español tras el ciclo electoral, pero sobre todo y lo más importante para las y los comunistas sevillanos es la necesidad de profundizar en el debate la necesaria reorganización del espacio de la izquierda transformadora y para ello nuestros núcleos de base han presentado hasta un total de 92 enmiendas de adicción, sustitución o eliminación que pretenden enriquecer el texto propuesto por el Comité Central del PC. El debate versará principalmente sobre la necesidad de caminar hacia una convocatoria social y política para reorganizar la unidad popular, la construcción de un nuevo sujeto político en este país tras los acuerdos que tomamos en nuestros 20 congresos celebrados recientemente.